muy buena gente estamos en el resumen semanal de de la semana para todo el optimismo de la semana 30 de marzo y en este caso tengo lo que sería la noticia hacia la izquierda en el otro monitor y aquí está el juego para que vosotros veáis el juego independientemente de lo que vamos a hablar hoy quiero enseñaros que lo más posible es que salga un vídeo de momento es algún vídeo para usar esta nave en abismales y sacar 20 30 millones por ti más o menos son unos 100 millones por hora vale voy a poner esto mientras que os voy explicando y empezamos con el ecosistema actual debe online que es un artículo de ccp informa cómo va el ecosistema del juego por ejemplo dicen que están comprometidos otros jugadores están comprometidos con las actividades repetitivas lo que quieren hacer para equilibrar la economía como el tema del 0,01 isk que es que las órdenes de compra no puedes aumentarlas por encima de 0,1 isk depende sobre todo del precio del objeto vale por ejemplo aquí como veis va de 100 isk en 100 isk la salud de la salud del juego que lo voy a hacer abajo la descripción y tenemos también el sistema de anti-shedding que están hablando de cómo funciona y demás luego por otra parte tenemos una nueva skin para las naves tribalian que vamos a ver si puedo si puedo diseñarlas aquí en el juego Nergal singular que sería este aspecto para la nave tribalian en la que cuenta la nerga, la drauhu, la ikipsura, la zirmitra, etcétera os la dejaré abajo con el precio que cuenta cada skin en plezés luego tenemos el trailer de el eclipse 2 que os dejaré abajo el vídeo para que lo veáis que es lo que es lo que van a meter nuevo en lowsec uno de ellos es que se van a pagar las stargates ya sabéis por qué el tema que han hecho otro acto benéfico de breath for god para el tema del coronavirus os dejaré abajo en la descripción cómo funciona por si queréis donar pero es muy sencillo venís aquí venís a tatatatata si lo encuentro aquí y ponéis place for god y os saldrá aquí un personaje de ctp Y lo único que tenéis que hacer es donarle los pleces que queréis donar. La recomendación que es a partir de 250 pleces para que vaya más acorde y equilibrado. Porque tiene que calcular lo que donáis para daros una recompensa que es una marcarilla principalmente. Y el campeón de Champions of Lombsack es esta corporación de aquí. Es esta de aquí, que es el Nuffet Out. Es esta de aquí, que van a salir su alianza en cosas como los billboards, que son unos cartelitos que hay en las Stargate. Y aquí no hay ninguna, y las televisiones estas que hay aquí arriba. Y con esto me despido, ha sido de una semana relativamente corta. Y hasta la semana que viene.